Porque en la charanga, yo te digo, no es que he ganado mucha plata. ¿Sientes algún tipo de dolor que cuando busco el ritmo de mi corazón no está tu versión? Me gustaría que fuera el grupo 5 de cuando yo estuve. ¿Qué marcó tu distanciamiento era porque tú no estabas acostumbrado a ser un jugador de segunda línea? Le dije, papi, mira, yo sé que yo te quiero y todo, pero aquí voy a ganar más. Entonces, tengo cinco hijos que mantén eso. ¿Tú y es tu futuro en grupo 5? Yo creo que no hay manera de poder salir adelante. A veces las canciones más simples son las que dan el palo. Dante, bienvenido. Oye, te quería decir que el polo que has traído hoy día, Mickey Mouse y tal. Me recuerda a esa frase de esa canción, ¿no? Que es, dices que te gusta Mickey Mouse, pero te gusta El Pío Valdés, ¿puede ser? Sí, esa es de la charanga, ¿no? Y sí, ¿y a qué se refiere? Lo que pasa es que es una canción dedicada a una chica que se fue a Miami y entonces como que le gustan las cosas a ella de Miami, goza de Miami, pero nosotros nos quedamos con Cuba. Con los dibujos animados, por ejemplo, El Pío Valdés es un dibujo animado. A ti te gusta Mickey Mouse y a mí El Pío Valdés. Audi para ti, B14 para mí. Tu CNN para ti, Yo Educativo para mí, que es un canal educativo, es un canal de televisión de Cuba. La CNN la ven en Estados Unidos. Y El Pío Valdés, entonces, es un dibujo animado cubano. Es un dibujo animado cubano. Netamente cubano. Ya, porque a veces uno escucha esa canción y hay muchas palabras, claro, la canción se pegó mucho acá, pero hay muchas palabras que uno no lo entiende. No lo entiende, sí. No lo entiende, como esa que dices. Y el B14 es un auto, imagino, antiguo o algo así. B14 es como un motor, ¿no? Un camión. Un camión B14. ¿Cómo dicen? Audi para mí, yo B14 para ti. Tu CNN para mí, tu CNN para ti. Yo Educativo para mí, para qué vivir de cuentos, de cuentos. Sigo comiendo picadillo, pero contento. Como en Cuba, ¿no? En Cuba, bueno, tú sabes que el sistema no es, que hay muchas posibilidades para los cubanos de a pie y eso, ¿no? Entonces, la gente pasa un poco de trabajo, ¿no? Oye, una cosa que me llamaba la atención es que cuando tú ves ese videoclip, en el que estás tú, sale, está también Randy Malcom. Randy Malcom. Randy Malcom pasa a integrar inmediatamente después gente de zona. Gente de zona. Gente de zona se hace mundial y tal. Sí. Pero él comparte todo ese periodo contigo. Claro, estuvo en una época, yo estuve dos tiempos en la charanga, ¿no? Del 99 hasta el 2001, por ahí. Que es la de Ricky Ricón y Juana Magdalena. No, Juana Magdalena es la segunda etapa. Ah, la segunda etapa. Que es en el 2007. Ajá. Después que yo, bueno, hice varias cosas en ese tiempo, ¿no? En ese intervalo. Estuve por Italia cuatro años, hice mi agrupación propia en Italia. Ajá. Bueno, la agrupación, después de mi primera época de la charanga, hice una agrupación que se llamaba Dante y su Ricky Van. Con esa Ricky Van fuimos a Italia y se quedaron, todos los músicos se quedaron allá. Y entonces, bueno, yo decidí quedarme allá también. Ajá. Y cuatro años y medio haciendo carrera con ellos, algunos músicos de Ricky Van y otros de Roma, de Roma, Italia, que fue donde nos quedamos a radicar allá, ¿no? Claro. ¿Todos cubanos o latinos, me imagino? Habían cubanos y había también parte italianos. Ajá. Tocaba muy bien un pianista que yo tenía italiano, pero peruano, italiano. Ajá. Nacionalizado, había nacido allá, ¿no? Su padre eran peruanos, muy buen pianista. Y bueno, fue una etapa muy linda, ¿no? De recorrer varios países con ellos, festivales. Estuve en Grecia, Austria, varios países europeos, ¿no? ¿Y cómo sí o por qué regresas a Cuba? Porque la mayoría de la diáspora cubana, como le llaman, se queda por fuera ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, teníamos mi esposa en ese tiempo. La mamá de mis niños, tengo tres hijos en Italia, y como que ella quería probar en Cuba, me dijo... ¿Y era cubana? Era italiana. ¿Italiana? Y entonces, dijo, quiero ir a Cuba a vivir, porque siempre le encantó Cuba, ¿no? Quiero ir para allá a probar, a ver cómo nos va a poner un negocio, o ver cómo podemos... Que tú hagas una orquesta en Cuba, que es tu tierra. Y a mí me dio por la pena el gusto, porque yo quería ir para... ¿Tú querías volver? Sí, quería volver. Extrañaba mi tierra, ¿no? Extrañaba toda mi cultura. Estaba bien en Italia, me iba bien, pero quería volver a mis raíces. Y yo, en una, vámonos. Fuimos para allá, armamos la orquesta, hice un disco con un director, Pedrito Camacho, que era el director del clan, Carlos Manuel y su clan, que también se conoció aquí en Perú. Cantaba La Manzana en la Cabeza, Agua Fría, varios temas que pegó, ¿no? Me hicieron un disco, hice mi orquesta, Dante y la Novena, y empezamos a girar por Cuba. Y viene esta etapa que yo tuve un accidente con esta orquesta, tuve un accidente de bus, íbamos para una presentación, había temporada de ciclón, estaba lloviendo y resbaló el bus. Bueno, los instrumentos, el audio, todo, todo se malogró, ¿no? Mi mamá la operaron de urgencia porque ella iba conmigo en la presentación. Iban mi mamá, mi papá, mi hermano, y la operaron de urgencia porque se les reventó el vaso adentro, tuvieron que operarla, abrirle, y fue un momento un poco feo en mi vida. Y después de eso ya regreso a La Charanga. Como que salí en todas las noticias allá en Cuba y David Calzado me ve, el jefe de La Charanga, me ve en las noticias y sabe lo que ha pasado y me dice... Todavía lo conocías en la primera etapa y tal. ¿Cómo? Lo conocías a David de tu primera etapa en La Charanga. Claro. Y ahí venía la amistad. De ahí viene toda la amistad. Él ve que tú te has accidentado. Yo me he accidentado. Y ya me ha preocupado. Ya me ha preocupado. Vamos a almorzar. Y yo voy, ¿no? Y me doy el encuentro con él. ¿Quedaste afectado? Ah. ¿Quedaste afectado? Yo tenía lusación de hombro. Tenía... No podía mover el brazo porque me hice una lusación y no podía ni levantar el brazo. Estuve con fisioterapia, dándome magneto, varias corrientes para poder mover el hombro. Estuve como un mes y medio haciendo terapia. Y bueno, me llamó por teléfono y me dijo, vamos a almorzar. Y ahí es donde me propone regresar a La Charanga nuevamente. Tenía una gira para Perú. Y como, bueno, Perú siempre me recibió a mí con mucho cariño en esa etapa de Ricky Ricó. Me dijeron, te están pidiendo que te lleve para allá. Y hazle una suplencia a Leóni, un cantante que estaba ahí, Leóni Torres. Yo le dije, ya, pero tú sabes que yo tengo mi grupo. Le dije, ¿no? Tengo mi grupo y bueno. Pero me dijo, tú puedes hacer las dos cosas. Puedes ir con La Charanga y hacer tu grupo a la vez, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Porque La Charanga ensaya todos los días, viajas un montón. Y entonces, bueno, me quedé en La Charanga tres años más. ¿Cómo se llama esa zona donde ensaya La Charanga? El Fanguito. El Fanguito. Siempre lo mencionas y me puse a averiguar un poco. Sí. Y, o sea, es una zona que usa La Charanga para ensayar, además, por mucho tiempo. Y es como muy conocido allá por ser esa la zona donde ellos ensayan. Ahí es donde, bueno, vive un amigo de David Calzado de la niñez. Se llama Kiki y su esposa también, Lili, que son maravillosas personas. Y La Charanga nació ahí, ¿no? Siempre han ensayado ahí. Ahí es un lugar, ¿cómo te digo? Mágico. Porque ahí ensayas y se llena de gente. Entonces, la vibra de la gente es lo que hace la magia de La Charanga, que es los dicharachos, la timba, esa fuerte de pueblo, que es el que llega al corazón. Y todos los ritmos esos fuertes de la timba nacen ahí. La gente se pone a bailar, ¿no? Esa segunda etapa es donde tú coincides con Randy Malcom. En la segunda etapa. En tu primera etapa debe ser con Michel Massa. Yo entro con Michel Massa a La Charanga. Entro ahí cuando él estaba, ya se había separado de la agrupación. Sí. Y David, bueno, yo cantaba en Cuba con una orquesta que se llama Baculeyé, ¿no? Y era una orquesta de segunda línea. Y entonces, ahí estaba un amigo mío, se llama Noel Díaz, que también había estado conmigo en Baculeyé. Y me manda a llamar David Calzado con él. Me dice, ¿quién es ese que está cantando? Yo tenía un tema con Baculeyé en la radio sonando. Y David lo escucha y dice, ¿quién es ese muchacho que canta esa canción? Me acuerdo que se llamaba el Yigoló. Ya. Decía, loco, carísimo, pero no Yigoló. Una cosa así loca, ¿no? Y bueno, con tremenda sabrosura me dijo Noel, ¿sabes qué, hermano? Están preguntando por ti. Quiero que... Quieren verte para conocerte. Y bueno, qué chico joven en ese momento no quería estar en La Charanga, ¿no? El sueño de todo niño, todo adolescente, de estar en un grupo de primera línea, que viajas, que sale para afuera, que te está pegadísimo en varios países, que, bueno, que la gente te recibe ya. Cuando entras ahí, es gol, ya estás pegado, ¿no? Ya sabes que vas al seguro y la gente va, ¿no? Y así fue. Me llevó, me presentó al maestro. Maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? Me dijo, ¿cómo te llamo? Yo soy Dante Cardosa. Ah, ya. Bueno, mañana empiezas. Y yo le dije, ¿cómo? Mañana empiezo, ¿cómo? Mañana te espero para que empieces a ensayar. Pero no me vas a probar la voz a ver si doy o no doy, ¿no? Porque así, así me va a tirar así para la candela. Ajá. Y me dijo, no, no te preocupes, yo me encargo de eso. Él es un maestro, ¿no? Él te enseña. Él te enseña, ¿no? Él te enseña. Y ya, ahí empezó la carrera de Ricky Rico. Claro. ¿Y en qué momento te da el tema? Ya, automáticamente me dice, nos vamos con una gira Perú ahora. Ajá. Ah, mira que en ambos momentos de tu ingreso a la charanga era para venir a Perú. Sí. Muy bien. Y entonces me dice, vamos a hacerte un tema que va a llamar Ricky Rico. Ajá. Y entonces, entre Tirso Duarte, que era el pianista de la agrupación, y David, empiezan a escribir el tema. Y sale Ricky Rico. Con esa canción me presenté en Perú, en la Feria del Hogar. No se me olvidó nunca más. Y bueno, fue una etapa linda. El público peruano contigo tuvo un idilio de primera mano. Sí. De primer momento. De primer momento. Fíjate que yo fui a la Feria del Hogar. Ajá. Y a mí nadie me conocía. Y yo nunca había venido a Perú. Y cuando me paro así en la Feria del Hogar, que veo, nunca había visto tantas personas en un concierto. Ajá. Era un mar de gente, ¿no? Y me ponen una pantalla así, una cámara que salgo por la pantalla. Ajá. Y la gente empiezan a gritar. Y yo me puse nerviosísimo. Ajá. Y la letra de la canción se me olvidaba, ¿no? Y a mí me decía, dale, culo, cámaras. Claro. Y entonces, bueno, fue un momento, en ese momento dije, uy, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Cuántas personas habrían venido? Habían como más de 60.000 personas. Guau. Estaba lleno. Estaba, uf, copado. Claro. Y ahí empezó la carrera, ¿no? Ricky Ricón para aquí, Ricky Ricón para allá. Y empezamos a hacer la televisión en Perú. Y fue una furia. Ajá. Y ha habido cosas tan tergiversadas, de repente, de él. ¿Qué nos puedes contar tú de Michel Massa? Para mí es uno de los grandes cantantes de Cuba. Lo respeto y lo admiro mucho. Siempre, bueno, imagínate que yo, tú puedes darle al casete para atrás. Dale, dale. Yo era antes bailarín. Sí. ¿Ya? Y en el mismo espectáculo que yo estaba, se llama en un local, 1830 en Cuba, en el malecón de Cuba. Ahí nosotros tenemos un espectáculo con un cuerpo de baile que se llamaba Artesón. Y yo era parte de ese elenco de bailarines. Y Michel Massa era muchachito antes de entrar a la charanga, antes de la charanga. Y iba y cantaba a sus boleros, música de bolero. Su papá, bolerista, Pepe Massa, excelente y cantante. Y su mamá es la musicalísima Beatriz Márquez. Él viene de una familia de músicos. Y él, para mí, es uno de los mejores. Es siempre, y me llevo muy bien con él. Tengo muy buenas relaciones con él. Y verdad que, mi respeto. Es que te puedo decir. Dime que ahora está tranquilo, al menos. Sí. Ok. Está más pausado, más centrado. Volvió a la charanga. Después de, bueno, de haberse quedado en Perú. Regresó un tiempo a Cuba. Estuvo por allá. Lo vi en redes, ¿no? Estaba con la mamá, compartiendo. Después de muchos años que no la podía ver. Claro. Y estaba más relajado. Cuando tú te vienes para acá, en esa segunda etapa. Sí. ¿Qué pasa para que luego tú termines haciendo, quedándote en Perú y haciendo cumbia? Sí. Y uniéndote a una de las agrupaciones más importantes del Perú. Y además, teniendo en cuenta que, a ver, el son que tú tenías y el de las cumbias, de repente, en un primer momento te podría haber costado, ¿no? Porque era diferente. Sí, era muy diferente. Eran dos mundos diferentes. Bueno. Eso pasó, yo estaba en Perú en una gira. Y vamos a Chiclayo. Ajá. Y bueno, Grupo 5 es el Chiclayo, ¿no? Claro. Y tocamos en la estancia de Monsefú, que es el local de ellos, ¿no? Y entonces estuvimos ahí y me lo presentaron a Elmer. Tú tocaste como con la charanga. Con la charanga. Y entonces estaba yo en Kelvin, en ese momento, con Grupo 5. Y me lo presenta a Elmer. Bante, mira, aquí está Elmer, el director de Grupo 5. Le digo, maestro, ¿cómo está? Lo saludamos todos. Y John me dice así, como que no quiere las cosas. Pero algún día, a lo mejor, puedes venir a cantar cumbia. Mira, aquí está el hombre. Él es el men. Y entonces digo yo, pero, ¿cantar cumbia? Bueno, pero, como estoy ahora con la charanga, no creo, John. Porque yo, tú sabes que estoy ocupado. Tengo mi familia allá, de todo, ¿no? Claro. Y ya, me dijo, pero nadie sabe. Me di la mano con él. Empezamos, nos dimos los contactos, números, teléfono, e-mail. Pero tú notaste de alguna manera en chico cierto interés. No. No, nada. Pensaste que tú pensaste que era un intercambio de profesional. Sí. Y por ahí, ¿qué te iba a llamar después? Estábamos en su local de él. Y yo estaba con la charanga y John me lo presentó, normal, ¿no? Aquí dice, mira, Dante, papá. Y nos saludamos con tremenda alegría, tremenda energía y ya. Y después de eso, ya me regresé a Cuba. Y empezamos a hablar por teléfono, por e-mail. Maestro, ¿cómo estás? No sé cuánto, papá. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una propuesta para ti. Y ya, bueno, no está de más escucharlo, vamos a ver. Y empezó a decirme que si yo quería trabajar en el grupo 5. Y ya, ahí nacieron las cosas. Pero debe haber sido una propuesta para ti suficientemente buena. No solamente en lo económico, sino me imagino que te dé la tranquilidad para tu familia y tal. Claro. Porque tú ibas a cambiar de vida. O sea, ibas a cambiar. Tú ibas a estar en Europa de repente. Sí. Y te ibas a venir a Perú. Que es otro mood, otro ritmo. A cantar un género que no conoces o que no conocías hasta el momento. Muy riesgoso. Es un cambio muy fuerte. Muy riesgoso. Y riesgoso. Porque podría ser que en tres meses te hayan chao y te regresabas para allá. Sí, tomé la iniciativa y dije, me voy a arriesgar. Siempre me ha gustado arriesgarme en la vida. No se puede tener miedo, como digo yo. Y bueno, cuando tú haces las cosas con pasión y haces lo que te gusta, yo creo que puedes llegar a conquistar. Chico Yadipente ofreció uno de los mejores contratos de tu carrera. Sí. Yo creo que sí. Porque en la charanga, yo te digo, ¿cómo te puedo decir? No es que ganaba mucha plata. Los cantantes, te puedo decir que ganamos, a la época, yo era uno de los que más ganaba, porque era líder. Y bueno, eran 100 dólares por concierto. Y entonces, la charanga se vendía 20 mil dólares. 25 mil en Perú. Claro. Entonces, uno era la cara y... Y algo no cuadraba. No cuadraba. Entonces, bueno. Yo, te digo, yo siempre vine de una familia muy humilde, ¿no? Desde niño, yo pasé mucho trabajo. Entonces, entiendo que tú creces en un barrio que es un barrio por allá. Un barrio muy humilde, en Cuba. El cerro. Se llama el cerro. El cerro tiene la llave. Y todo el mundo lo sabe. Así se dice en Cuba, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno. Me gustó su propuesta, ¿no? Dije, aquí ya yo voy a poder darle más prioridad a mi familia, que no pasen tanto trabajo. Voy a ganar mucho más. Y voy a sustentar, ¿no? Voy a poder decirle a mi mamá que ya no trabaje. Mi papá, por ejemplo, en Paz Descanse, era periodista. Y mi mamá era, bueno, secretaria de periodismo. Y él iba a un periódico, periódico allá de Cuba. Y él viajaba a Angola, viajaba a Nicaragua, corresponsal de guerra. Estaba ahí metido en la candela con la guerra, ¿no? Cosas peligrosas. Y yo no quería que siguieran en eso, ¿no? Y cuando entro a la charanga, yo dije, no, ya no hagas más esto. Ya yo me voy a hacer cargo de la familia. Yo me eché la candela para arriba, ¿no? Ajá. Y entonces, ya, por ahí sí fue un cambio muy fuerte de la cumbia, tanto en lo económico como en el ritmo de trabajo. Porque la charanga, tú cantabas una hora, dos horas. Ajá. En los conciertos, no más. Pero con la cumbia se trabaja cinco horas, terminas cinco horas y puedes ir para allá y otras cinco horas más. En ese tiempo que yo estaba con Grupo Cinco, no sé cómo estarán ahora, pero era un ritmo bastante fuerte. Los 31 de diciembre tocamos siete horas. Terminamos siete de la mañana, vamos para Trujillo. En la tarde, cinco horas, el día primero. Y en la noche, cinco horas más. Entonces, decía, ¿qué cosa es esto? Es una locura. ¿En qué momento sentiste que te ganaste tu espacio? Que la gente te la dio en la cumbia. La primera canción que yo grabé fue Mi Buen Amor. Fue una salsa de Gloria Estefan. Pero ahí no fue. Fue cuando Gianmarco le da a M la canción El Ritmo de Mi Corazón. Hicimos el videoclip. Y entonces, bueno, ahí sí. Yo sentí que ya la gente... Tremendo palo, ¿no? Tremendo gol. Golazo. Y bueno, a partir de ahí vino Alimaña. Me dieron la negrita para cantarla. Al principio la gente no quería. El chico me decía a mí, no, me estás escribiendo que ese cubano, cómo va a estar aquí cantando cumbias, ese salsero y charanguero, están locos. Y yo decía, M, ¿tú crees que esto va a funcionar? Y me decía, tú confía en mí, tú tranquilo, que tú vas a ver que la gente le va a gustar con el tiempo, se van a acostumbrar. Y pasó. La gente me recibió como cumbiambero. Bueno, a pesar de todas esas experiencias y tal, que seguramente te cambia de alguna manera la vida, ¿no? Y te cambió la vida para poderte dar tranquilidad y todo eso. Sí. ¿Sientes algún tipo de dolor? Que mira que como seguidor lo puedo sentir yo alguna molestia. Que cuando busco el ritmo de mi corazón, no está tu versión. O cuando busco los temas, sobre todo ese, pero claro, Alimaña y las demás. Es como si tu voz no existiera más en la historia del Grupo 5. Hubiese sido borrada porque John Kelvin ha estado. No solo la mía. Y John Kelvin con todos los problemas que ha tenido, ahí está su grabación y tal. ¿Sí está? En el disco está, en los videos no. Ok. Pero digamos, en Spotify, en YouTube casi no está ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. En Spotify, creo que tú eres el único que no está. No estoy. No. Bueno, dolor no. Pero, ¿cómo te digo? Han pasado muchos cantantes por ahí que han ayudado al crecimiento del grupo. Por ejemplo, yo, la primera vez que veo eso, ¿no? En la charanga, mi voz está ahí. Mis videos están. Puede ser una manera de ellos manejarse, de como darle, regrabar todas las canciones que hemos hecho en la voz de Cristian. Y, ¿cómo te puedo decir? No puedo decir que siento dolor, pero sí me gustaría que la gente sepa que yo he pasado por ahí, ¿no? Me gustaría que la nueva generación, porque ahora hay mucha gente que son nueva generación que ven en los videos de YouTube. Claro. La versión de Tony Zuccar, ¿no? Por ejemplo. Y no lo que se grabó en ese tiempo. Y, bueno. Cada cual tiene su estilo de trabajo. No voy a hablar mal de nada. Pero sí pienso que me gustaría que fuera el grupo 5 de Cuando Yo Estuve. ¿No? De que todos los cantantes teníamos, ¿cómo te digo? Una canción para poder cantar, que maquetearan a todos, ¿no? Ahorita yo veo que solo está, bueno, la mayoría de los temas está Cristian, ¿no? Y yo sé que son los dueños, pero un grupo son las voces, varias voces. Entonces, ¿te fuiste, cuando te tocó partir, te fuiste molesto, te fuiste triste? No, no. Leí un titular tuyo, y tú me lo confirmarás o me lo detallarás, pero decía que tú te ibas o lo que marcó tu distanciamiento era porque tú no estabas acostumbrado a ser un jugador de segunda línea, como se dice, ¿no? No estás acostumbrado a ser un actor secundario. Bueno, gracias a Dios y a todos, yo he pasado por las agrupaciones y hemos cantado todos, ¿no? No estoy acostumbrado, como digo, a estar en la sombra. Somos un grupo, vamos a cantar todos, vamos a vendernos todos, no vas a cantar a una sola persona y tú estar ahí haciendo coro, ¿no? Somos un grupo musical. Cada cual maneja su orquesta a su manera, ¿no? Ahora yo tengo mi orquesta, por ejemplo, Dante Cardosa. Dante Cardosa y orquesta. Pero yo también pongo a mis cantantes a cantar, ¿no? Pues no es lo mismo Dante Cardosa, que es el nombre de, ¿no? Que un grupo, Grupo 5, Aguamarina, ¿no? Tienen varios integrantes. Y creo que esa unidad, toda esa, al menos esa diversificación de voces, ¿le da algo, crees tú? Lo enriquece, lo enriquece más. Porque yo pienso que cada voz tiene su tesitura y le encaja a las canciones de cada uno. Puedo grabar ahora la canción de Luis Miguel, me van a matar la gente. Es un decir, ¿no? Es decir, no, no es la voz de Luis Miguel, no es... Es un ejemplo, ¿no? Pero sí, la gente se queda con aquella voz de que se la aprendieron, ¿no? Se aprendieron la canción en esa voz. Te escribe la gente, me imagino, te mandan mensajes para decirte... Sí, me escribe mucho. Oye, ¿dónde está esa canción con tu voz y tal? Sí, mucho. Porque yo he encontrado versiones de Ritmo de mi Corazón cantadas por ti, pero están subidas casi de manera pirata en YouTube. Pirata. Y la gente pone, al fin la encontré, esta era la que estaba buscando. La gente me escribe mucho. Para decir, es genial en tu voz, no tiene comparación. Comentario es así, ¿no? Ahora no pasa nada. Claro. Y entonces, bueno, uno dice, wow. También en el... ¿Cómo se llama este? Aniversario. ¿Por qué no estás ahí? ¿Por qué no están los otros chicos? Vi que en el concierto estadio pedían a los ex voces, ¿no? Pedían a muchos, que hubiese sido un bonito gesto que estén de repente vocalistas y tal. Hubiera sido lindo porque hemos pasado por ahí, hemos grabado, hemos hecho los éxitos y la gente los conoce. ¿Tú consideras que te fuiste en buenos términos? Yo me fui en buenos términos porque, bueno, yo mi salida... ¿Qué marcó tu salida? Mi salida fue porque a mí me proponen ir para Cinco de Oro, ¿no? Y entonces yo me propusieron ir a Cinco de Oro con una perspectiva mejor de la que yo estaba. Porque, te digo, él a veces me decía, bueno, ¿qué planes tú tienes en el futuro? Y entonces esa pregunta nunca la entendí. Dije, ¿cómo que hay planes en el futuro? Y yo decía, ¿de qué me estará hablando? No entiendo, porque si yo estoy en Grupo 5, es que yo quiero estar acá, ¿no? ¿Tú tienes tu futuro en Grupo 5? Yo veía mi futuro ahí, estar ahí con el grupo y seguir grabando con él y todo, ¿no? Pero yo pienso que ya estaban estudiando de que iban a hacer a Cristian, ¿no? Iba a venir Cristian y iba a ser la voz líder de ahí. Ahora es que yo caigo, recién. Ahora tú estás haciendo la matemática. Sí. Claro. Y entonces, bueno, ni modo, ya veía un poco extraño las preguntas. Dije, no, yo voy a irme aquí contigo para echar para adelante con el grupo. Sí, no, pero más adelante, ¿qué tú quieres hacer? Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Las cosas que se den. Y me viene la propuesta de 5 de oro con Lalo Capuñay y su papá, Eugenio. Para hacer esta agrupación, ayudarlos a crearla, a traer los cantantes. Ahora tú te vas cuando tu contrato ya termina con Grupo 5, ¿te vas? Sí. ¿O te vas antes, te vas después? No, ya no tenía, mi contrato ya estaba por vencer. Sí. Y yo, ¿te habías doblado a renovar? Siempre renovábamos anualmente, ¿no? Ajá. Y de verdad que nosotros nos llevamos muy bien. Ajá. Nos llevamos. Porque yo no tengo nada en contra de ellos. Ajá. Yo le agradezco a Jimmy, a Andy, a Elmer, siempre. Fueron estrellas conmigo. ¿Siempre cumplieron contigo? Siempre. No hay ningún tipo de que me deben o no. Y yo igual con ellos. Dante, necesito esto, la coreografía, vamos a pulir. Y yo siempre he metido, ¿no? Como yo estudié baile. Eso te iba a mencionar porque hablabas de la coreografía en Grupo 5 y en 5 de oro. Claro. Y yo sé que tú tienes formación de bailarín. Claro. Tú así, eso te ha dado baile clásico, baile ballet, baile moderno. Yo hago baile... Y empezaste con breakdance y tal. Sí, empecé con breakdance. Sí. Y de ahí, bueno, yo no sabía bailar salsa. Y me perfeccioné porque me sacaban de los grupos de baile que yo estaba cuando era muy niño. Me decían, este es más... Es gallego, tiene pies izquierdos, no sabe bailar. Y entonces eso, me sacaban, vete para allá, para atrás, con un cuadro de Madonna. Así, en ese tiempo era Madonna, imagínate. Claro. Con un cuadro de Madonna y me ponían allá atrás como con los modelos figurantes allá atrás. Y yo con mi cuadro así. Imagínate. Claro, claro. Y de ahí empezó la... Y dije, ¿cómo yo puedo bailar y bailar? Y voy a meterme en la escuela tropicana, en Barietur. Hay una escuela en Cuba. Te dan un año. Te dan danza moderna, maquillaje. Te dan, ¿cómo se llama? Práctica danzaria. Danza contemporánea. Muchos bailes, ¿no? Y empecé ahí a pulir. ¿Sabes qué? Tiene esos matices Cuba, ¿no? Ahora que lo mencionas, porque digo, claro, por un lado se escucha como si Cuba fuese un infierno. Pero por otro lado, Cuba tiene cosas que dices que parecen utópicas, ¿no? Que no funcionan así en otros países. Dices que tú sabes que formación en medicina, formación a nivel cultural. Que tú que has vivido en varios países y dices, no se encuentra como en Cuba. Ahí es la universidad, el hospital, la medicina, todo es gratis. Tú puedes hacer un doctorado de medicina, lo que tú quieras y no te cobran nada el Estado, ¿no? Es lo bueno que tiene. Y músicos, hay un montón de músicos. Dicen que en Cuba pateas una piedra y salen dos músicos. Tú levantas una piedra y salen 40.000 músicos, uno más talentoso que otro. Claro. Y la competencia es muy fuerte, allá. Y bueno, Cuba tiene eso, ¿no? Entonces tú tenías esa formación. Con esa formación ya la llevabas dentro de tus capacidades. Pero Lalo y Ginio te llaman para hacer los Cinco de Oro. Cinco de Oro. Pero era obvio que los Cinco de Oro era un grupo creado, digamos, a espejo del Grupo 5. Para competir con el Grupo 5. Y de alguna manera, si yo fuese chico de repente y veo que mi talento se va con ellos, me molestaría. Sí, no estuvo muy contento. No estuvo muy contento, te digo la verdad. No quería que me fuera. No sé si habrán tenido ellos sus diferencias o cómo sería, pero yo, por mi mejoría, mi casa dejaría, como se dice, ¿no? Es como los jugadores de fútbol, ¿no? Que se lo llevan de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, bueno, yo decidí dar el paso. Y le dije, papi, mira, yo te quiero y todo, pero aquí voy a ganar más. Entonces, tengo cinco hijos que mantener. O sea, pese a que tú cuando llegas a Perú, tu primera oferta en el Grupo 5, contabas que era una de tus mejores ofertas. Esta oferta incluso fue mejorada por los Cinco de Oro. Por los Cinco de Oro. Y eso era para ti una cosa que la familia es grande y te tenía que marcar. Tenía que aprovechar. Ahora, parece que entonces tú tenías un matrimonio con una italiana, contabas. Sí. ¿Verdad? ¿Ahí tenías cuántos hijos? Bueno, yo me casé con una italiana de Nápoles. Ajá. Que, bueno, ella era mi esposa, pero en realidad duré poco con ella, duré un año. La tierra donde brilló Maradona. Sí. Ya. En Nápoles. Tuvieron un año. Y entonces la gira, nos divorciábamos y todo, y en la gira que yo estuve con la Ricky Van, conocí a la mamá y a mis hijos. Entonces, con ella me estuve a cuatro años. ¿Cuántos hijos tuviste? Tengo dos hijos con ella. Y con ella es con la que te vuelves a Cuba. Con ella me regreso a Cuba. Ajá. Y, bueno, de ahí tuve otro hijo más, con una cubana que vive en Italia. Ya. Me van a matar por aquí. Ahí van tres. Ahí van tres. Mi primera hija que fue... ¿Cuándo eres más joven? Cuando era más joven. Sí. En mi primera etapa de la charanga. ¿En Cuba? Sí, está en Cuba ella. Tiene 22, 23 años. Guau. ¿Y ella vive en Cuba? Sí. Y tengo la menor, mi hijita Dalía, que tiene seis años. Es peruana. ¿Qué es tu última pareja de Chiclayo, me parece? Ella es de Talara. Ah, ya. ¿Pero la conociste en tu época de grupo? De grupo cinco. Claro. En Trujillo la conocí en una presentación. Y, bueno, hasta el sol de hoy. Ahora, me imagino que como padre para ti, que has tenido cinco hijos y tal, en estos diferentes momentos, debe haber algo especial o diferente cuando tienes a tu hija y si puedes estar ahí mucho más presente en ese crecimiento. Claro. Porque los otros tú estás girando todo el tiempo, pata para afuera, ¿no? Yo te digo algo, que yo cuando estaba así con mis otros hijos, nunca estaba presente por eso mismo, porque estaba girando, estaba de país en país y no pude darle la atención de lejos. No es lo mismo que estar presente en las reuniones de padres, en cada momento de tus hijos que tú tienes que estar, no estás en la ausencia total, ¿no? Y entonces eso para mí fue un golpe duro, ¿no? Ahora recién es que yo estoy aprendiendo a ser papá, como diría, ¿no? Con la quinta. Con la quinta. Ya tiene seis años y ya vivo con ella todo el tiempo. Y con ella sí te ha tocado ir a la reunión de padres y tal. Ah, y con ella sí. Claro. A pesar de que, bueno, estaba también con los grupos de cumbia y todo eso. Debe ser llamativo igual tenerte a ti en una reunión de padres, te diré. Imagínate. No, diría, oh, esta es una cartosa. Enrique Ricón está el papá en mi colegio. Yo me acuerdo que fui a una reunión de padres con mis hijos en Italia. Y mis hijos saben que yo soy cantante y ellos le hablan a los demás hijos, a los demás amiguitos en Italia. Que no, mi papá es cantante, es famoso y no sé cuánto. Y voy a la reunión de Italia una vez que me tocó ir con una gira de Grupo 5, voy y había una reunión. Me acerco y todos los niños de la escuela empezaron a salir de las aulas para verme. Ahí está el papá de Cristian y Valentina, el cantante es famoso. Se empezaron la voz. Qué linda. O sea, tú tienes, esos dos hijos que tuviste en Italia están en Italia. Ellos están en Italia. Tú tuviste hijos en Italia, en Cuba y acá. Sí. Y que es que, pero qué curioso que tú te fuiste de gira con Grupo 5 a Europa y te pudiste aprovechar para reencontrar también. Sí. Fue un momento, varias veces, ¿no? Claro. Varias giras, porque íbamos todos los años a Italia y lo veía. Claro. Entonces, bueno, aprovechaba para estar con ellos una semana. Ah. Cuando ellos estaban en Barcelona, yo les decía, sáquenme mi pasaje antes para yo estar con mis hijos. Aunque sea, por lo menos estar en una semana para aprovechar, ¿no? Porque tengo que aprovechar una vez al año, aunque sea, para verlos. Pero qué triste, ¿no? Esa amor de padre así a distancia es uff. A veces por Skype es fatal. O sea, cuando tú llegas a los 5 de oro, proyecto grande, una inversión enorme. Sí. Y no solamente estabas tú. Había una delantera sólida, con buenos nombres y tal. Un espectáculo visual que querían proponer y tal. No termina de cuajar con el tiempo. De hecho, tú te vas a estar muy agradecido y tal. Pero como que no terminó de cuajar, porque sale 5 de oro. Salió Agua Azul también en su momento, que era como una suerte de Agua Marina 2. Salen nuestras versiones, pero ninguna termina de ganarse al 100% en la aprobación, entiendo, a lo largo del tiempo. Hoy en día ya no es lo que este proyecto pintaba para hacer en un momento, ¿no? Sí, en ese momento íbamos bien. Pero es una canción muy fuerte. Íbamos con Pa' que me invitan. Pa' que me invitan. Eso fue, bueno. Tremendo tema. Tremendo palo, nos reventó. Pero yo creo que hacía falta más que plata. Una cabeza musical. ¿Pero no era Lalo? Sí, Lalo estuvo un tiempo, pero después ya no estuvo más. Se dedicó más a Exitosa. Entonces, en ese momento, yo pienso que hacía falta una persona que dijera, esto, vamos por aquí y hacer las cosas bien hechas, ¿no? O sea, como que era un barco de lujo, pero sin capitán. Pero sin capitán, porque tiene que haber una cabeza musical, un músico que tenga visión para hacer los éxitos, ¿no? Porque a veces a mí me puede gustar una canción, yo como cantante, me puede gustar una canción, pero al público no le gusta. A veces las canciones más, ¿cómo te digo? Más simples. Las más inesperadas. Las más simples, las más sencillas son las que dan el palo, las que dan el gol. Y tú ni te imaginas. Por ejemplo, Alimaña. Alimaña, él me dice, mira, vamos a grabar esta canción con tu voz. Y la grabación que mandaron, no me gustaba la voz, no me sonaba a mí en mi cabeza. Aparte que yo, el demo, el demo, ¿no? Claro. No me sonaba Alimaña. Pero M, ¿estás seguro de eso? Esa canción tan fea. Déjate llevar. M tiene eso, que es un musicazo, ¿no? Claro. Y tiene una visión, es uno de los mejores para mí, ¿no? Es un monstruo. Hazme caso, vamos a grabar. Ya cuando tú le metamos los instrumentos, vas a ver. Y la grabé, y funcionó. Y así es, ¿no? Faltaban propuestas musicales, yo creo, para poder surgir. ¿Quién fue el primero en salir de esa delantera? En decir hasta acá nomás. Mira, hubieron varios cantantes que pasaron por ahí. Sí. El primero fue un colombiano. Sí, que trajeron, que trabajaba en una agrupación de salsa. Ese fue el primero. De ahí salió Jairo Antonio, que también cantaba con Grupo 5. Yusepio Orna, que es el cantante de los Jai Pen. Que venía de pegar un palo, ¿no? Palo con Luis Juan Graviel. Sí, claro. De ahí también salió Matías Conmenares. Y bueno, Matías sí regresó. Yo le dije, hablé con el tío para que regresara. Por problemas, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Y regresó y estuvimos ahí hasta que empezó la pandemia. La pandemia creo que termina en marcar tu alejamiento también, ¿no? La pandemia fue lo que ahí... Porque vio todo. A todo mundo, a todos los grupos. Lo mandaron para su casa. Tanto así que yo seguía trabajando con ellos, con la caribeña, pero de forma ya... Individual. Hacía un concierto virtual. Claro, de manera individual, digamos. Ya no como Cinco de Oro directamente. Sí como Cinco de Oro, porque hacíamos espectáculos a veces virtuales. Todo el mundo con su nasoguco, todo su mascarilla. Pero ya se fue distanciando. Me hicieron un programa de televisión en Caribeña TV. Yo tenía que ir una vez a la semana, los sábados. Sábado con Dantes. Yo que nunca había hecho de locutor ni nada de eso. Hasta la pandemia tuve que hacer en la radio, ¿no? O sea que no es fácil... Para nada. Hablar. No es lo mismo cantar que estar hablando. Hay que tener una preparación. Leer, ¿no? Entretener a la gente. Entretener a la gente. Y capturar. Saber, comunicar. No es... Yo puedo ir de... ¡Ah! ¡Mano para arriba! Y la cintura y ya. Y no es lo mismo que estar... ¿No? Y darle risa a las personas. Es diferente. Cada cual es lo suyo, ¿no? Seguro. Ajá. Y eso te gozó, me imagino, en ese momento. Claro. Aprender. Y tratar de, ¿no? De caer bien. ¿Y qué digo ahora? Ahora, armarte contigo, armarte Dante Escardosa y Orquesta. Dante Escardosa y Orquesta. Y es un proyecto que... O sea, quiero decir que la idea para ti tener tu propia agrupación... No es nueva. Tú ya lo habías hecho antes. Lo habías hecho con la Rikival. Lo habías hecho muy pobre. Con la novena. Lo habías hecho con la novena. Sí. O sea, para ti armar tu propio grupo, tienes, digamos, éxitos. Tienes un reconocimiento que ya la gente te da... Uno diría, hace una cosa más... Más fluida de repente, ¿no? Sí. Más fácil, no sé si es el término, pero... Fácil no. Conoces la manera. Sí. Conoces el camino, ¿no? Sí. Ya he pasado por eso. Ajá. No es fácil, porque hay mucha competencia. Hay mucha gente talentosa también en Perú. Muchos cantantes, ¿no? ¿Y por qué, a pesar de eso, entiendo... Vienes al Grupo 5, muy buen contrato. Vienes a los 5 de oro, buen contrato. Pasas la pandemia acá. Ajá. ¿Y por qué te quedaste acá? Porque uno diría, sabiendo todo lo demás, diría... Bueno, de repente antes, ya había ahorrado, ya había hecho su... Había asegurado un poco su futuro, tranquilo. Y se va para Cuba. No, pero Cuba no hay manera de poder salir adelante. Ajá. Yo te digo, Cuba es muy lindo. Yo lo amo, mi país. Pero para vivir allá, ya no me acostumbraría, ¿no? Ajá. Es que el sistema allá es muy complicado. Claro. Tú ya te estás acostumbrado a otro estilo de vida, digamos. A otro estilo de vida. Me gusta Perú. Tienes una hija. Una hija peruana. La gente me quiere, ¿no? Entonces, en Cuba, yo creo que ya ni se acuerden de mí. Tengo 12 años aquí casi. 12 años en Perú. Tendrías que ir y llamar a David Calzado o otra cosa, a ver en qué está. ¿Qué es de La Charanga últimamente? La Charanga sigue. Tienen nuevos integrantes. Creo que el último hit que escuché de otro fue la entrevista. ¿La entrevista? Sí. Esta noche voy a partir el party. Temazo. Pacán. Sí. Pero... Te juro que yo te escucho eso y es como si tú hubieses nacido para hacer esos temas. Ajá. Es una locura, hermano. Sí. Es una locura, hermano. Y además porque siento que La Charanga, que es algo que creo que tú le pusiste al mundo cuando entré a la cumbia, pero no solo es cantar, sino esa interpretación tiene un poco de acting. Sí, sí. Tiene un poco de meterle una actuación. En la picandía. En Ricky Ricón tiene un poco de acting. Claro, no es un personaje. Tú realmente te tienes que creer el personaje de Ricky Ricón y salir y tal. Y creo que esa cuestión se ve mucho en La Charanga, se ve en la entrevista, se ve en Gozana, en Miami, en todo esto, ¿no? Es una escuela diferente de hacer música. De verdad que sí. Es una escuela de actuación con música, con todo. Ahí sales completo. David tiene eso, que es un maestro, ¿no? Tienes una presentación en el La Untenis, viene La Charanga y tú te subes al escenario. Me invitaron. Sí, no sé si te despidieron prestado de Grupo 5 en ese momento y tal. Sí, de 5 de oro. Claro, tú llegas, te subes y es inmediato el ensamble que hace. No sé si lo ensayaron mucho, ¿no? No, sin ensayo. Pero tú estás ahí y te hacen la coreografía y metes todo el personaje de nuevo. Es que eso ya está en la sangre charanguera. Claro. Fueron muchos años ahí y ya... Ese es uno de mis grupos preferidos, ¿no? La Charanga para mí, yo me abriaba, así como se dice, ¿no? Cuando veía a Michelle, a Sombrilla, a todos los antiguos y haciendo sus coreografías. Y como yo estudié baile, era... Este es el combo completo porque si a mí que un día me llamaran para aquí, yo sería el hombre más feliz del mundo porque estoy en mi gloria, ¿no? Claro. Y pasó. Esa es la ley de la atracción. Voy a pensar, voy a pensar... La manifestación, como le dicen, claro. En este periodo donde termina pandemia y tal, y tú estás gestando, Dante Escarzosa y Orquesta, ¿te llamaron otros grupos de cumbia? ¿Te llamaron de cumbia? ¿Te llamaron de... hay una movida de cumbia que siempre está grande también, ¿no? Me llamaron varios para poder trabajar con ellos, pero yo en realidad, ¿tú sabes qué? Yo quería probar por mí ya. Dije, ya estuve, mira, ya estuve en La Charanga, toda mi vida, casi. Bueno, no toda mi vida, siete años de mi vida. Estuve de grupo cinco, siete años más. Cinco de oro, duré tres años. Y ya es momento de que yo pruebe por mí. Ya la gente me conoce en el Perú, ya tengo varios temas conocidos. Pero es más riesgo, ¿no? Te dirían que es más riesgo, ¿no? Más riesgo, sí. Y más difícil, porque, bueno, la competencia es fuerte, ¿no? ¿Y cuánto pesó en eso el hecho de, con tu orquesta, digamos, tú manejas tu tiempo? Porque si tú te metes en un grupo cinco y tal, olvídate, vas a estar girando y en concierto. No tienes tiempo de nada. No tienes tiempo de nada, claro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con un grupo cinco, mira, yo trabajaba como veintiocho días al mes. Entonces iba a mi casa. Yo vine casado desde Cuba con una cubana. Vinimos para acá, estuvimos acá, duró dos años conmigo. ¿Más de lo que pensás? Nunca me veía. Imagínate. Ella estaba en Chiclayo y vivía en Chiclayo y yo para aquí y para allá. Se aburrió. Se cansó, dijo, yo no, esto no es vida, yo nunca te veo. Se acabó la relación y ya. Y se volvió para Cuba, se quedó para acá. Se regresó para Cuba. Y así es. Es bien complicado. Estar en un grupo de cumbia, la gente piensa que qué rico, que qué es esto. Ahora tú me imagino que eso pesa cuando haces tu propia agrupación. O sea, hay trabajo, pero tú te manejas, ¿no? Sí, 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 no. Esa carga ya no la quieres. Esa carga ya no. Más suave, más relajado. Voy si quiero. Si no, nadie me tiene que decir, ven para acá, que si no te voy a descontar. Yo voy si quiero. Si no me quieren, no me paguen y no voy. Sí, más tranquilo ya. Claro. Y cómo ves el tema de grabaciones también, porque tú hay que tener producciones y tal, ¿no? Porque también te ha tocado hacer, te toca, ahora te toca a ti ser el dueño de todo el proyecto. Sí. He trabajado con varios productores, Martín Velázquez, hicimos hace poco un tema Barrando a la Suavecita, que fue idea de Evo Encierra. Evo Encierra nos llevamos muy bien, ¿no? Que tiene uno de los programas, además, el más escuchado en Cumbia, ¿no? Sí, Cumbia Risa. Cumbia Risa Navacú. Me dio la idea, me dijo, ¿por qué no te haces un mix así, de estas canciones que están así de moda? Ya vamos a hacerlo. Contratamos a Martín Velázquez, que es un excelente productor, y empezamos a hacerla suavecita. Hice varias versiones de cantar Lambada, nunca había cantado Lambada, y canté un tema cover de Ricardo Montanero. Es un tema muy lindo, muy conocido. La que con dulzura entiende mis palabras, llama mi locura. La que me domina con una sonrisa, pinta de sus labios. En ritmo Lambada, ¿no? Claro. ¿Qué genera uno a cantar a este hombre? Estamos con Charanga, estamos con Salsa, estamos con Cumbia, estamos con la Lambada. Tú sabes que nunca he cantado yo, ni rock, ni reggae. ¿Pero te gusta? Me gusta. ¿El rock? No es mi... ¿Te he escuchado hasta hacer boleros? Bolero me encanta. Bolero, como que, sí, claro. Me gusta mucho Luis Miguel. Claro. Desde niño yo he cantado canciones de Luis Miguel, ¿no? Con mi guitarra. Y esos temas de boleros de Luis Miguel, del disco de boleros, ¿no? Ese sabor a mí te he escuchado alguna vez, si no me equivoco. Que además es un tema cubano. Contigo aprendí. Claro. Bonito. Son temas muy lindos. Mi mamá también es una cantante, bueno, aficionada. Pero canta muy bello. Mi padre tocaba el acordeón, la guitarra. Mis abuelos cantaban. Mi abuela cantaba en una emisora en Cuba. Bueno, es una familia musical también, ¿no? No profesionales, pero sí muy afinados. Claro. Muy afinados y con mucha, mucha pasión, mucha bomba. Y tú tienes, y alguno de tu descendencia está en ese camino musical. Musical. Ajá. Mi hijita menor. Ajá. Es muy afinada. Ajá. Y canta y baila espectacular. Lo lleva en la sangre, eso se nota. Claro. Dalía, guau. Quisiera que la vieras. Se sabe las canciones, pero así las sacan una. Tiene esa facilidad. Y tiene la afinación, y tiene el tal. Porque uno es músico, con la experiencia que tienes tú, te das cuenta. Muy afinada, muy afinada. No solo yo, porque es mi hija, sino que yo le presento a mis amigos. Y dice, guau. Esa que viene por ahí, ¿no? Métela, métela para que toque el piano. Impúlsala, porque sí tiene talento. Habiendo sentado raíz en Perú, como lo has sentado tú antes, ¿te has diversificado de alguna manera? ¿Te has puesto más cosas? ¿Trató de abrirte camino? Porque a veces, tú no dirías, la música se vuelve un poco insegura por momentos. ¿Has tratado de afincar de alguna u otra manera? Porque a veces es importante también, ¿no? Yo tengo pensado, bueno, en un futuro, poder abrir un negocio, ¿no? Todavía no sé qué cosa, pero hay algo que tengo que hacer, porque la música no es para siempre, ¿no? Seguro. Y hay que estar pensando ya, porque ya no son 15 ni 20. Ya Ricky Ricón se fue. ¿Cuántos años tiene Ricky Ricón ahora? Yo tengo 47 años. 47 años. Entonces, bueno, ya. Es que tú empezaste muy joven. Muy joven, tío. Empecé a los 21 años, por ahí. La vida profesional, la carrera profesional, 21 añitos. Claro. Y aquí estamos. ¿Y qué balance le pondrías a estas alturas a tu carrera? Porque tú tienes de esas carreras que parecen inimaginables. Imagínate, para un chico, un joven cubano, terminar habiendo hecho presentaciones en Europa, presentaciones, o radicando en Europa, volviendo a Cuba, haciendo cumbia en Perú. Es la más impensada, hombre. Entonces, ¿qué balance le pondrías tú? ¿Estás satisfecho con todo lo que has hecho hasta ahora? Mucho. Yo estoy demasiado satisfecho, ¿no? Me gustaría seguir creciendo, porque es la ambición que tiene cada persona en su vida, ¿no? Seguir aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Y seguir adelante, ¿no? Por el futuro de mis hijos, por el futuro de mi familia. Es lo que más deseo. De tu paso por la cumbia, ¿qué amigos hiciste? ¿Amigos? Con los que tú dices, oye, compartí con ellos, hasta hoy puedo considerarlos mis amigos, ¿no? ¿Cómo te digo? Jairo Antonio es mi pupilo. Siempre lo defendía yo. Siempre me acuerdo que... Yo lo admiro, porque es un chico, ¿no? Ya no es tan chivolo, pero sí es un chico con muy buena voz, muy buena técnica vocal. Matías Colmenares. También fue uno de mis ingreídos en Cinco de Oro. Siempre los defendía ellos, porque ellos siempre se apoyaban en mí. Como yo era más o menos el encargado de Cinco de Oro por Eugenio, por Lalo, yo siempre les pasaba la mano, ¿no? No, pero tío... Tío era fuerte, era radical. Y se lo veo bien, porque los negocios tienen que ser así. Tienen que ser serios. Si te portas mal, ¡tah! Te cae, ¿no? Claro. Y puede ser también este... John Kelby. Pasamos momentos muy buenos. Estamos haciendo ahorita reencuentros. Sabes que todo el mundo sabe el problema que tuvo y todo. Y, bueno, estamos apoyándolo. Se equivocó. Y ya recapacitó, ya está arrepentido de todo lo que ha pasado y todo, ¿no? Entonces, estamos apoyándolo. ¿El proyecto de reencuentro de quién es? El reencuentro fue idea de John. Y, bueno, a nosotros nos pareció bien, como compañeros musicales, darle la mano, ¿no? Digamos, es un proyecto de él para él poder retornar o reinsertarse de alguna manera. Claro, también. Claro. Y tú no dudaste por la amistad también, me imagino, en acudir y sumarte. Nadie dudó. Nadie dudó, porque él es un buen chico. Que se haya equivocado, todos somos humanos, ¿no? Y es de errar, errar es de sabio. Dios mío, claro, no puedo contestar. Mientras sea en contrato. Que siga sonando, ¿no? Bueno, ojalá que no sea, porque después te devuelvo la llamada. Mientras sea en contrato, está todo bien. Sí. Pero yo te quiero agradecer mucho antes por haber compartido toda esta historia con nosotros. Es una historia musical que, como bien dices, tú tienes más de 25 años ya en escenarios, ¿no? Si no es un poco más, yo no diría que, hasta nos has dicho cuáles son solamente dos géneros en los cuales no has entrado. Una ambición que te ha llevado tanto tiempo también. Y te preguntaba qué te queda, pero ahora te quiero hacer unas últimas preguntas. Ya. Para cerrar las entrevistas. ¿Los conciertos más importantes de tu carrera o el concierto más bonito que más recuerdes en tu carrera? El primero, bueno, mi primera vez en Perú. Perilogar. Me marcó mucho. Ver que nadie te conoce, que te reciban así, guau. Para mí fue alucinante. Y el otro fue en el estadio de San Marcos. Con Gianmarco. La última vez. Cantando el ritmo de mi corazón. Claro. El último concierto al que ha sido, como público. ¿Como público? Sí. Porque a veces los cantantes nunca llegan como público. El de Luis Miguel. Ajá. El de acá. Cuando vino a Perú. Imagino que ahora vas a volver al que viene. Quiero. Porque se acabaron las entradas. Pero ahí, bueno. Vamos a una convocatoria, gente, porque Dante no tiene entrada y seguramente te lo consigue. Me gustaría, ¿no? Me gustaría ver al Sol. El Sol es único, ¿no? Un crack. No, y a veces veo que tu animador presiona, presenta a Dante Cardoso en el Sol de Cuba. Ya quisiera, ¿no? No sé si es porque a él se le ocurrió o a Dante le ha dicho, creo. No, a él se le ocurrió. Igualmente me ven que me gusta mucho Luis Miguel, ¿no? Siempre estoy ahí escuchando. Siempre seguí de su carrera, ¿no? ¿Con quién te gustaría hacer un feat? ¿Cuá? ¿Con quién te gustaría hacer un feat? ¿De cantantes internacionales? Sí. Con él. Con Luis Miguel. Claro. ¿Y de los nacionales? De acá. Bueno, con Gianmarco ya lo tienes, ¿no? Con Gianmarco lo tengo. Hay muchos. Muchos con mucha calidad. Pero ahora no me vienen ahí a la mente. Pero sí hay muchos. Hay varias agrupaciones además, que en las cuales creo que una voz como la tuya podría entrar en un feat de manera muy simpática. Sería bueno. Sí. Claro. Te agradezco mucho y te pido por favor que te despidas de la gente que te sigue, de la gente que respeta y aplaude tu trayectoria en todos estos años. Gracias por informarnos de la charanga, de Michelle Massa, de tu crecimiento. De todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Y además es de una entrevista larga, pero llena de pura sustancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer a ti por la invitación, ¿no? A toda mi gente linda de Perú y del mundo que me sigue. Estoy en redes sociales como Dante Scardosa Oficial, en Instagram y en todas las plataformas. Y que me apoyen siempre, que me sigan queriendo. Y yo también los quiero y los amo con todo mi cariño y mi corazón. Un abrazo. Hasta pronto también. Chao, chao. Chao. Chao.